El siguiente mensaje fue dado a una vidente canadiense que desea permanecer anónima y a quien la Iglesia Católica le está dando acompañamiento y revisión de todas y cada una de las alocuciones y visiones recibidas. Los invitamos a escucharlo, discernirlo y retener lo bueno que el Espíritu Santo les invite a extraer de esta profecía. Empezó con... ¿Qué haces cuando oyes que vienen tormentas? ¿Te preparas para ellas o ignoras las advertencias? Rezo para que este mensaje te ayude a prepararte. Pequeña María. Corderita, pide a los hermanos que reflexionen sobre lo que hacen cuando oyen noticias de que se avecinan tormentas. ¿Cómo se preparan o ignoran las advertencias que se les dan? Se avecinan tormentas sobre la Tierra. Las habrá de diferentes tipos. Los preparativos necesarios para enfrentar esas tormentas varían dependiendo del tipo de tormenta que se aproxime. Todos ustedes verán y oirán hablar de muchas tormentas inusuales e irregulares. Estas ocurrirán en todas partes, pero los tipos de tormentas variarán. Los preparativos deben empezar por saber qué esperar. Saber lo que puede ocurrir les ayudará a estar emocionalmente preparados. Por eso los canales de noticias meteorológicas dan predicciones de tales acontecimientos. Cuando la gente espera condiciones duras, se prepara mentalmente para afrontarlas. Sepan, hijos míos, que los sucesos inusuales que ocurren una vez cada cien años y una vez cada mil años serán cada vez más comunes. Cuando escuchen de una tormenta que se aproxima, tomen las acciones apropiadas para asegurar la seguridad de sus familias. Esto no es para que tengan miedo. Es algo que ya hacen de forma natural. Si oyen hablar de rayos y tormentas, se quedan en casa y evitan actividades peligrosas al aire libre, como jugar al golf o nadar. Si oyen que se avecinan tormentas de viento, aseguran los objetos del exterior que pueden convertirse en proyectiles que salgan volando y causen daños. Si oyen hablar de posibles tornados, permanecen en el interior en un lugar que les proporcione seguridad. Si oyen que se acerca una tormenta de nieve, toman precauciones para tener provisiones a mano y evitan viajar. Prestan atención a las advertencias. Se preparan mentalmente y toman medidas para garantizar su seguridad y la de los suyos. Sí, saben cómo prepararse y están acostumbrados a actuar adecuadamente, y deben continuar haciendo todo esto. Pero también se avecinan tormentas de otra naturaleza. Estas tormentas afectarán negativamente a cualquier persona, emocional y espiritualmente, que no se encuentre preparada. Escuchen las advertencias que se les dan. Presten atención a las señales que indican que una prueba está en camino. Reconozcan que algo se acerca y prepárense para ello. Los otros tipos de tormentas que pueden encontrar vendrán de muchas fuentes. Pueden imitar los efectos destructivos de una variedad de tormentas que experimenta la Tierra. El clima produce tormentas de arena, tormentas de viento, tormentas eléctricas, tormentas de truenos, tormentas de nieve, tormentas de hielo, tormentas de fuego, tormentas de lluvia, tornados y huracanes. Estos son solo algunos. En el pasado hubo incluso tormentas de meteoritos. Se llaman tormentas por el grado de daño que pueden causar. Estas otras tormentas de las que hablo también pueden causar daños y deben estar alertas a ellas, para que puedan estar preparados. Estas tormentas no se llaman tormentas, pero actúan como tipos de tormentas, causando estragos a su paso. Estas tormentas afectan desproporcionadamente a los que no están preparados. Habrá embestidas de inmoralidad que arrasarán la Tierra. Habrá maremotos de ira, disidencia y activismo. Habrá efusiones de lenguaje y discurso de odio, a pesar de la declarada no aceptación de tales palabras. Habrá furiosos vientos de guerra que arrasarán muchas sierras. Habrá la furia ardiente de la población que buscará destruir y consumir la confianza que tenía en sus líderes. Habrá una destrucción masiva y los corazones de muchos se volverán fríos como el hielo. A medida que la escasez de alimentos y el costo de la vida aumentan, para muchos, la gente se verá despojada de lo que tenía, al igual que una tormenta de arena arrasa y desnuda la Tierra. Aquellos que no estén preparados serán atrapados por la naturaleza destructiva de estas tormentas. Pero ustedes, hijos míos, no serán sorprendidos. Estarán preparados. Ustedes también enfrentarán estas tormentas. Estarán preparados emocional y concretamente para lo que vendrá. Recuerden que las tormentas van y vienen, aparecen aquí y allá. Estén despiertos, alertas y sobrios. No solo estarán preparados de esta manera, sino que estarán en paz, sabiendo que su fe y su confianza en mí serán su mayor protección. ¿No los he estado preparando ya? ¿No se sienten ya más fuertes y confiados? Han pasado por muchas tormentas y pruebas en sus vidas. Sin embargo, aquí siguen. Son más fuertes. Ustedes están aquí porque yo tengo trabajo para que ustedes completen, que todavía no está hecho. Por favor recuerden, hijos míos, que fueron creados para un tiempo como este. Ustedes han tenido experiencias y están siendo entrenados para el trabajo que solo ustedes pueden completar. Los he elegido para este tiempo y lugar. Los estoy ayudando a capacitarlos para ser mis embajadores, mis testigos y mis siervos. Esto lo harán, aunque sin reconocerlo. No se preocupen por el cuándo, el dónde o el cómo. Esto lo dispondré yo y el Espíritu Santo los empoderará. Solo estén preparados. Estén listos para responder a las noticias de las tormentas que se avecinan. Presten atención a las advertencias y estén atentos a las señales. Estén listos para ellas de todas las formas que les he descrito. Atravesarán esos tiempos en un estado de calma y paz. Después de un tiempo, los que no están preparados y son golpeados por esas tormentas, buscarán lugares de consuelo y refugio. Estos serán ustedes. Ellos los buscarán, especialmente familiares y amigos que no vieron, creyeron o entendieron lo que se avecinaba. No teman ninguna tormenta que se avecine, hijos míos. Su Padre está siempre cerca y está en control. Preparen sus corazones, mentes y almas y estarán en paz. Amorosamente su Abba. Amorosamente su Abba.